Aitana nos confirma que no está soltera, lo ha hecho durante su último concierto en México cantando su canción de Last Babies, en el momento en el que hace alusión a que ahora está soltera ella ha negado con la mano, fijaros en este instante muy significativo Es muy significativo porque todos sabemos que Aitana cuando quiere lanzarnos una indirecta, la lanza Y lo ha hecho, claro que ahora la pregunta es, ¿no está soltera? Eso quiere decir que nos está confirmando su relación con Sebastián Yatra porque recordemos que vimos hace muy poquito como habían pasado unos días en Islandia, en París, juntos Ahora bien, con esta canción, con este momentazo nos ha confirmado Aitana que está con Yatra Ha sido un concierto en el que de verdad estaba espectacular Me encanta que ya no se corte, que haya potenciado su sensualidad que le den igual las críticas y que nos regale momentazos como estos que son impresionantes Ahora bien, ¿creéis que nos habrá confirmado su relación con Yatra o estará con otro? En los últimos meses se la ha relacionado con Enzo, con Biel Yuste ¿Qué está pasando? Yo apuesto por Aitana y Yatra y que con este vídeo nos ha confirmado su reconciliación ¿Qué os parece? ¿Habrá aceptado tener una relación abierta con el cantante como él decía que quería tener? ¡Seguidme para más salseo! ¡Gracias! ¡Gracias!